Música ¡Ya estamos! Transmachadores, vividores, seguidores Ya estamos, estoy con el paso de Marcianeke Llegué con el paso de Marcianeke después del COVID Estoy cagado, ¿verdad? Pero no importa, lo importante es acompañarnos a todos ustedes porque Oye, me gustan a ver las noticias internacionales ¡Ay, soy loco! ¿Les había contado esto, no? Es que con el COVID uno se olvida las cosas ¿Les había contado alguna vez? Me encantan las noticias internacionales Y descubrí que Bill Gates compró una cadena de hoteles El dueño de Microsoft, inventor del PC, compró un hotel Y se nota Porque sus habitaciones son de, de verdad, de Microsoft Porque al abrir las ventanas se quedan pegadas No, en serio En el restaurante ofrecen el menú de inicio Y para el desayuno tenéis que aceptar las cookies ¿No es que es increíble ese hotel? Justo cuando estoy empanado me acordás ¡Uuuh! ¡Olive! ¡Hola! Están pagando bien al público que está más alegre Están contentos Felipe, Felipe Felipe, yo creo que usted está mirando cuando inicie el programa Para interrumpirme justo aquí ¿Por qué no viene en otro horario, señor? Porque yo estoy viendo el programa, porque yo soy fanático Además, te quiero decir una cosa Ahora tengo una idea revolucionaria, pero grande Ya no son emprendimientos chicos, es algo grande Y tú vas a ser protagonista A ver, cómo grande me interesó esto Porque yo creo que esto es para cosas grandes Mira, me tocó cuidar al hijo de un amigo mío Porque mi amigo se fue Y estaba en la universidad, estaba partiendo Y le pregunto, ¿cómo te está yendo? Y tiene una cara, pero de funeral Me dijo, no, estoy reprobando todos los ramos Pero estamos partiendo el año Le dije, ¿cómo vamos reprobando todos los ramos? ¿Lógico? Sí, pero no, ¿cómo no es lógico? No, es lógico, está partiendo el año ¿Cómo vamos a estar reprobando todos? Lógico lo que usted dice No es lógico que repruebe No me enrede Yo pensé que no me estaba escuchando No me enrede, no me enrede el discurso Lo están rajando Y yo le dije, ¿pero cómo? Tenés que salir adelante Y dijo, no, esto para mí es como una cárcel Me dice Pero si no llevamos ni un mes de clase Y ahí apareció la oportunidad Cuando uno dice, ¿dónde está la oportunidad? Cuando me dijo, esto parece una cárcel Y yo dije, ahí está la oportunidad ¿Por qué no transformamos las cárceles en universidad? Sí, porque la gente lo pasa muy mal en la universidad Y yo dije, ¿por qué en las cárceles no se lo pasan mejor? Mira, este es un estudio ¿Y le puso universidad eso? ¿Quién se dice universidad? Sí, sí, sí Porque de verdad que ya Ya no nos damos el tiempo ni de escribir No, pero sí, hay visto Pero si los doctores al final Espera, te traje algo para que te quedes tranquilo Que esto no es gratis Mira, acá Acá está, esto no lo va a pegar Pero dice, presos que estudian El 85% no vuelve a la cárcel El Estado El Estado Tú sabes que el Estado pone por cada recluso Una cantidad de plata No sé cuánto será 400, 500 Y en la universidad Ahora por la gratuidad También pone una cantidad Que no sé si es 200, 300 Juntan los dos Y tienes como 600, 700 Pongámosle 700 Mil pesos por recluso Entre universidad y alojamiento Entonces El tipo tiene derecho a elegir La carrera que él quiera Dependiendo de la pena O sea, si una persona Por ejemplo Está a 5 años y un día Puede elegir contabilidad O puede O puede estudiar derecho Tú sabes que la mayoría Esto se hace En la universidad en Argentina Hay un porcentaje De los reclusos Que pueden estudiar ¿Y qué pasa si se ha hecho un ramo Tiene que quedarse un año más en la cárcel? Así es Esa es la gracia No, pero Están obligados a salir profesionales Entonces Están todo el rato estresados Porque dicen No me puedo echar el ramo Me he hecho el ramo Me quedo un semestre más Me quedo un año más Pero salen al final Todos profesionales Mira que linda la imagen Porque yo esto lo saqué De otros países Esto funciona en otros países Ahí están todos estudiando Los tipos están todos concentrados No están todo el día Como mirándose las caras Deja de ser peligrosa la universidad Al final egresan La cárcel en este caso Claro Es que en la universidad Es lo mismo Sí, lo mismo Mira Y ahí Ahí están celebrando Mira el día que se gradúan Ahora tiene otra gracia Que el presidiario cuando sale Es contratado por el Estado Ya Porque el Estado lo contrata Como profesional El Estado le pagó El Estado le pagó Y lo contrata Tienen que devolver Parte de lo que pagaron Que pagó el Estado Ya Y tiene un tercio Un tercio de lo que es para ellos Otro tercio Es para la víctima Ya De por vía Ya Y un tercio para el Estado Para devolver Win, win Ya ¿Y dónde está el negocio aquí para mí? ¿Para ti? Tú vas a ser el rector De la universidad Porque a ti te van a sacar de acá No vas a tener nada que hacer Y vas a ser el rector de la universidad Que es para sacar adelante A todo esto ¿Cómo no es? Te da honor Te da categoría El mundo lo va a saber O sea, por primera vez Me traes un negocio Donde me van a pagar Y yo lo tengo que poner No, tú tienes que poner Tienes que poner 25 mil dólares ¿Pero otra vez? ¿De 25 mil dólares? Es que los 25 mil dólares Son para que yo Empiece a hacer las gestiones Porque hay que empezar A trabajar esto administrativamente Yo no sé cuándo se va a producir Pero imagínate El cambio radical En la conciencia Y en el formato Del Estado Del sistema Yo lo encuentro genial ¿Sabes qué? La idea No, no ando con efectivo ¿Sabes qué? La idea no es mala Pero me parece que es Obligar a la gente Que estudie Que esté en la casa ¿Cómo las carreras? ¿Y qué pasa con una carrera De... Si alguien quiere estudiar Medicina Siete años Pero es que hay Penas que son Más de cinco años Siete años Y un día Por repente Le ponéis diez años Y estudié medicina Pero si lo probáis Seguís Salís doctor ¿Cuál es el problema? A ver, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Que alguien Es todo bueno Piensa tú Que una persona Que comete un delito Me parece bueno Pero no lo veo tan viable Pero si lo que hay que hacer Y además ¿Dónde está el negocio? Hay que reinsertar Primero hay que reinsertar ¿Dónde está el negocio? En que el negocio Para ti ¿Es que vaya a tener un cargo? Ah, porque ya yo Me van a echar Aquí te van a echar Y tú no vayas a tener nada Y tú vayas a tener prestigio No todo es plata A veces No, no Si no estoy hablando de plata Esto va a reinsertar a la gente Porque tú no puedes pensar Que la gente Sí, lo entendí ¿Cómo se van a salvar De lo que están haciendo? Sí, lo entendí Pero usted dijo Que le voy a presentar un negocio Y ahora me están Dando un cargo ¿Y cómo se va a llamar esa universidad? La universidad se va a llamar No tengo nombres Pero La universidad se va a llamar Ya, piénselo Ya no importa Mira, lo importante ¿Qué tiene de invitado? Tengo un invitado muy bueno ¿Sí? ¿No tiene que ir con esto? No No, no Es libre Estuvo hace ocho años Pero es libre ¿Has traído invitado Que tiene que ir con esto? Sí, sí Para reinsertar Oye, igual Tú como estás ahí trabajando En el matinal Algo tiene que ver con eso Sí, gracias Felipe Por venir de atrás Oiga, acá Le cuesta más acá Tú estás en el servicio público Es buena la idea Madúralo un poco más No, si no es mala Madúralo un poquito más La universidad es tan Sí, madúralo un poquito más Gracias Felipe Madúralo un poquito más ¡Qué unidero hombre! Llegó el mejor momento Del programa Porque cuando descorchas Una botella de secreto peruano Toda la magia del Perú Entra a tu cocina Así de fácil Así de rico Echa un poquito acá No me quiero entusiasmar No me quiero entusiasmar Y miren La magia está en la perfecta espuma Y en su sabor insuperable Delicioso Un vasito Y ya estamos Que no les desee da Que no les desee chiquillos Secreto peruano sour Tu secreto de chef peruano Un sour preparado Por un chef peruano Igual que en un restaurante Peruano Secreto peruano sour Delicioso Nuestro próximo invitado Da su primera entrevista Su primera entrevista Después de quedar En libertad Atropelló en moto a un cura Dicen que inventó la frase Ponte las pilas Le robó la bicicleta A un presidente de la república Para venderla No es el hombre lobo Pero se transforma Con la luna llena Con nosotros En su primera entrevista Después que su hermano Dejó el cargo De presidente de la república Miguel el negro Don Julio Don Julio César El número uno De las comunicaciones ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo están muchachos? Buenas noches ¡Libera al negro! Estoy liberado Papá ¿Cómo están muchachos? Negro La firma que entró Yo sé que tuve este programa Gracias por la invitación Estoy feliz de estar contigo Te admiro mucho Y bueno Y ahora vienen Vienen los buenos tiempos Más negro o pillera Vienen los tiempos mejores Exacto Oye Ya pues tomémonos una cosita El chino entonces Yo estoy chantado ¿Estás chantado? Doy fe que un vaso de agua ¿Me creen o no me creen? Doy fe que un vaso de agua ¿De agüita? Sí Doy fe que un vaso de agua A mí me sorprendió Salud mi perro lindo Yo como siempre Hago un poquito de tonadito Siempre Tranquilo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero calma te pongo ¿Sí o no? Agüita perrito Mamá Oye Mira yo sé que tuve este programa Porque a veces me lo comentaba Le decían Está bueno La temporada anterior Entonces la dinámica aquí Tú sabes que aquí no sale Estamos aquí ¿Ya? ¿Te sientes liberado? ¿No te guardaste en este tiempo? ¿No conscientemente? ¿Te guardaste? Bueno Obvio que estaba más tranquilito Más peorlita perrito Perfil más bajo La verdad que la pandemia Y todo lo que ha pasado A nivel mundial Nos tiene a tomar más tranquilito Sobre todo yo Estoy ocupado Por mis colegas músicos Que ya habían dos años Sin trabajo Te quiero dar un saludo A todos mis compañeros músicos Y yo propongo Que haya un bono Del Estado Para todos los músicos chilenos ¿Sí? ¿Por qué no se lo volvó Susana, hermano? Se lo propuse Se lo propuse Lo viene a proponer Ahora que está ¿Por qué no se lo volvó Susana, hermano? Le hubiese mandado un Whatsapp Se lo propuse Pero no me pescó ¿Ah, le dijiste? Le dijiste Puta, hermano Ponte un bono con los músicos Pero lo que pasa es que Todos mis amigos músicos Y todos me dicen Ya, por nero Estamos sin pena Hace dos años ¿Pero le tiraste el Whatsapp A tu hermano? Pero, hermano Mira, ponle ojo a esto Estudia esto Obvio, mira Lo voy a hacer Lo voy a hacer Pero No lo hizo Ya, ya Se prometió Se prometió Y después No lo hizo No lo hizo Se olvidó Se prometió Vaya Julito Le gusta el huevo No Oye, la verdad que Estuve leyendo un poco De tu vida A ver Y supe que te has casado Seis veces Espiritualmente O sea Realmente Uno te admira Negro Pillar Se casó seis veces Increíble Pero espiritualmente ¿Qué es lo que es Esto del casamiento espiritual? Yo tengo Yo tengo Uno Me casé con la gringa Ya En California En el año 70 Y Ya estuve Harto baño Con la gringa Ya Y era vegetariana Macrobiótica Y yo En esa época Cero copetes Cero nada La luna llena Ahí estamos Como el sol Una falla de amor Y Como el sol Qué linda Está gorda Esa canción A vos Es viejo 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 Esa del año 80 Sí Bueno Después me casé Con una chilena La jimenita Encantado Pero con la gringa Espiritual también No Con la gringa Me casé Con todas las leyes Ya Ahí estoy Ya Después me casé Con una chilena Después me casé Con una argentina Esos matrimonios Por decir Ah ya Esos no son espirituales Los otros matrimonios Fueron matrimonios Místicos Ya Ya Después la pillaste Después la pillaste Que mejor casarse Bajo la luna En una playita A Potopelado Y me casé En Ibiza En Mediterráneo Me casé Con una española Me casé En Taguiti En la isla Bura Bura Me casé En Playa del Carmen Cuando tenía mi discoteca ¿Se acuerda? Sí ¿Te conoció mi discoteca En Playa del Carmen? No, no Lo tuve el gusto Lo tuve el gusto Ya estamos reinaugurando Ahora que ya Está libre Ahora Ahora volvemos Con tú Atento Playa del Carmen Oye Estamos haciendo Un bolichito Con unos amigos Al lado De Playa del Carmen Igual se llama Tulum Tulum Esa es la que La está llevando Antes de Cancún Playa del Carmen Siempre ha llevado Tulum Pero ¿Qué hace Tulum? Tulum Pero hoy día Es más conocido A eso me refiero Hoy día Es más conocido Tulum Tulum está top Top Y estoy Enagurando Con unos socios Unos amigos Allá en un restaurante En un discoteca Ya pero no se me vaya Y se casó La última vez Bueno Me casé en Ibiza Me casé en Tahiti Me casé en California En Playa del Carmen Me casé en Playa del Carmen Y acá no se ha casado En un capitulón Aquí me casé No me casé En Orcón En la careta pescadores ¿Te casaste también Orcón? Pero místico Místico Pues ahí en la playa Con tambores Chamanes Mucho incienso ¿Con quién fue ese matrimonio? ¿Se puede saber? La Carolita Usted no la conoce La Carolita ya Oiga a todo esto Le cuento algo a Don Julio Oye a la Carolita No la conoce Don Julio Mi amiga Si no le hago esta pregunta Mis amigas me van a matar ¿Y usted tiene amigas? Es que Y vos Oiga Don Julio Me preguntaron Mis amigas guapas Si usted estaba disponible Siempre disponible ¿Estás solterito? Siempre disponible Para el amor Y tengo par de amigas Que quieren puro Jura Quieren puro conocimiento No pero yo no soy de esa onda Yo no soy de esa onda Y yo Bonito Nos hemos escuchado Tantas veces Las noches santiaguina Negro Usted se saca la boina En algún momento ¿No? Solamente para ducharme ¿Si? Yo duermo con la boina ¿Si? Duermo con la boina Me contaron Que usted hacía el amor Con boina Disculpe si soy imprudente Disculpe No que me disculpe Si soy imprudente La verdad Me dice que usted Me dice que usted en el momento De amatorio Digamos Cuando uno esperaría Que se quitara la boina Usted Permanece con la boina Las sombras del Del negro grey ¿Qué le gusta? No, no Pero es lo que La boina La verdad que me gusta Hacer el amor con boina Me inspiro más Pero si Y se le empoló La me dice Negro Sácatela Se lo saco No, no Perdón Me saco la boina Perdón Me saco la boina No seas más pensado Por favor No seas más pensado Oye Julito La verdad que sí ¿Y cómo sabe? ¿Ustedes hemos compartido Alguna boina? No, no Pero se comenta Se rumorea Que usted no saca la boina Nunca Entonces a mí me llamó La atención Cuando leí Solo el negro Se saca la boina Solo saca la boina Para ducharse Y de los 16 años Que no se saca la boina Yo dije Entonces el negro No, la verdad Es que la boina Me amuleto Buena suerte Ya Me ha traído Siempre buenas vidas Podríamos decir Que esté un boina negra A la noche Igual que usted Junito me las gana Junito me ha tenido Mejores mujeres que yo No, negro Gana mucho más plata Que yo Tiene como No sé cuántos programas En la mañana Le faltó el puro hermano Oye Oiga Dejemos descansar A Sagastián Es verdad Ahora está compartiendo Con la familia Con los nietos ¿Cómo está su corazoncito? ¿Yo perrito? Chaqueleta Perrito Tú me decís ¿Qué estás haciendo? Lo menos posible No, estoy grabando Estoy cantando Estoy inaugurando Un bitacura Un bolichito Un restaurante Un discoteca Voy a volver a inaugurar Yo he tenido Yo he tenido muchos restaurantes Y discotec Primero se tomó Para cuidar Pero te guardaste Para todo este periodo De tu hermano De presidente Para tener negocio Y todo Eso fue parte del cuidado ¿No? Con la pandemia La pandemia Se está a la cresta En Chile Y en todo el mundo ¿Te deprimiste? ¿No podías salir? ¿Sacaste alguna vez un pase de movilidad? ¿Vos harías igual? No Si ya pasó ¿Sacaste un pase de movilidad? Si ya pasó Obvio que sí ¿Ya sacaste un pase de movilidad? No, siempre hay que ser ordenado Chacón pero Ya ¿Usabas mascarilla Mascarilla como boina? Chacón pero ordenado Oye Porque con mascarilla y boina No se te veían ni los ojos Te gusta un poquito No, pero ¿Usabas mascarilla? Oye Usaba mascarilla boina O sea, tú decías Ya voy a salir Mi pase de movilidad Sí, responsable ¿Cómo corresponde? Lógico ¿Nunca me agarré de coger? No te agarraste No como usted No te agarraste ¿Cuántas meses te ha agarrado ya? Dos veces Dos veces Uno fuerte y uno despacito Mira, ¿todo bien? ¿Te ha sentido bien? Todo bien, me he sentido bien ¿Hasta tú bien? Muy bien, muy bien ¿La prostata bien? Bien, bien Un poco más bien ¿Y usted la prostata como anda? ¡Pan loli! Oiga, ¿y el corazoncito como anda? ¿Está preparado? Estoy solterito, perrito Todo este tiempo Todos los dos años Estaba muy bajo perfil He hecho Tengo un estudio de innovación en mi casa ¿Pero te ha gustado estar bajo perfil? De haberte tenido que guardar Un poquito Te dosificaste Porque fíjate que he encontrado gente Que está mucho mejor Después de la pandemia Que se guardó Que le vino bien el parelé Y yo, compadre, me cuidé antes En la pandemia Y puse a alimentarme mejor Hice más deporte Saco a pasear a mis perros Yo tengo dos perros Un gato y una tortuga Ya Ese es el deporte Para hacer la tortuga Y se me arranca la tortuga Se me arranca la tortuga Se te pierde Se te pierde Estoy haciendo más deporte Estoy más tranquilito Estoy más chantado Estoy tomando mucho menos Ya Estoy sanito Pero ahorita no me reconozco ¿Sí? Pero ahora Se te nota que está bien Pero ahora quieres volver Ahora quiero volver a las pistas Quiero volver a abrir Restaurales Discotecas Con escenarios abiertos Para todos los artistas chilenos Vamos a abrir Como te digo En Tulum En la Riviera Maya Aquí en Vitacura Estoy sacando una nueva producción Tengo un video nuevo Y estoy con todas las pilas Vengo con mucha energía Oye Yo conté acá Que todos se rieron mucho Pero es verdad Una vez tú le robaste Una bicicleta a Sebastián No una Varias Pero cuéntame ¿Qué? Pero la vendiste ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? El que pasa es que Sebastián Tenía la mejor bicicleta del barrio Otra la vendió Estamos hablando Hace 50 años Y yo comparía Morcone Con unos amigos hippies Y no tenía ni un peso Y ahí era la chancha verde Sebastián Bueno No sé Hermanito Fui yo Fui yo No fue nada el gafiter Oye Déjate ahí Para que el micrófono funcione A ver Ok Bueno Y pucha La vendí Por perrito Y con esa platita Nos fuimos a Holcone Con todos los amigos Con mis amigotes Claro Tú invitó Claro Vamos Fuimos ahí En micro Con un paro Con carpa En esa época En esa época Éramos todos marihuaneros Por eso hippie Porque estamos hablando De Usted se fumaba hasta el champú de hierba No Yo En ese puente Me iba a ver Pañal de guagua No Yo cuando era joven Perrito Le provee todo Fue a esta altura de la vida Ya estoy chantado Hace muchos años Hay que cuidarse Es verdad Que conociste a vos Marley Y os cuento Bueno Yo estando Estuve viviendo en Jamaica Sí Ya eso lo sé Estuve Bueno he tenido la suerte Julito Si dices El hombre ha vivido He tenido la suerte De viajar mucho Gracias a mi padre Que era diplomático Sí Yo me fui de Chile A los 10 años Viví muchos años En Europa Mi padre fue embajador En Bélgica Después mi padre Fue embajador En Nueva York En Naciones Unidas Y estaba patiparrea Soy un patiperro Y me tocó Vivir en Jamaica Entonces lo han dado Hace 30 años Más 40 40 años Y fui a un reciclado Y me tocó Conocerlo En esa época Navidad Selfie Pero tengo un autógrafo ¿Un autógrafo? Claro Ya era famoso Pero se estilaba Más pedir Y también tengo un autógrafo Cuando fui a Woodstock Año 69 Gran año Ese año Que no nos vimos las caras Ese mismo año Yo soy de 69 Ah usted Ya ya ¿En serio? Sí En serio Con razón Salió tan caliente No Ya Ahí está la hueá ¿Qué pasó el gusto? Mi padre de los bajadores En Naciones Unidas en Nueva York Gusto que recita El más grande de la historia Tocaba Jimmy Henry Santana Joe Cocker Que ese Negro Piñera Y todo eso Estaba Como ir a Viña Y yo Pedí permiso a la casa Le mandaron a la Grecia Así que Con unos amigos Compañeros de colegio Yo tenía 16 años Tomamos una micro Perrito Nos fuimos a Gusto Por el día Si era una hora Nos quedamos una semana Pegado al techo Esa fue la experiencia Más linda de mi vida Y ahí agarró Agarró un autógrafo Carlos Santana Y después me tocó Ser vecino de él En San Francisco Que vive en Marine County Al frente Bay Area San Francisco California Y era vecino Yo le decía Carlos ¿Se acuerdan Que usted me dio un autógrafo? Porque ese era Es verdad Oye Negrito Y en toda esta experiencia De vida que has tenido Siempre fuiste como La oveja negra En la familia Hoy día te sentís más Como libre Porque ahora la oveja negra En la familia Es tu hermano Y tú eres Tú eres el pillera bueno Tú eres el pillera bueno ¿Cuál de los dos Cuál de los dos hermanos? ¿Cuál de los dos? Me dio solo A los dos hermanos Ya Ya Dejemos a la familia tranquila Yo estoy hablando De mi otro hermano Yo estoy de acuerdo Que se entreguen El 10 Y el 20 El 100% Para la gente Que pasa pasándolo mal Pero la verdad Que yo soy la oveja blanca Un poquito Si se transformó Se dio vuelta ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo se dio vuelta la vida? No No me digas Me siento San Miguel De Calcuta Oye Estuve leyendo Que una vez Porque le tocó Participar en cuestiones Y tú estés con Michelle Obama Y que le dijiste Que el pisco de agua Se tomaba al seco Te caguiste No, no, no Yo le voy a contar Cómo fue perrito Ya cuente la verdad La de Piñera 1 Hace 10 años Ya Piñera 1 Cuando hubo una cumbre A nivel presidencial Vienen todos los presidentes Ya Estados Unidos Vino Obama Vienen todos los presidentes Latinoamérica Tremenda cumbre Ya Y es una fiesta en la moneda Ya Yo le dije Se da atención Que el presidente Obama Le hace un homenaje A los músicos En la Casa Blanca Una vez al mes Trae un recital Reconociendo a los músicos Americanos Y afroamericanos Y Dije ¿Por qué nos traemos A los Jaipas? Entonces ahí Está Obama Está la Michelle O sea Tú dando ideas En Piñera 1 Te tomaba más en cuenta Ese fue el aporte Más grande que le he hecho Porque yo La verdad Que yo admiro A los Jaipas Tremendamente Sí Bueno, todo Y hablamos con los Jaipas Y vinieron Un perrito Y ahí Ahí En el patio De los Naranjos Los Jaipas Con el pesiento Obama Y el canapé El cortelito Y el negro piñera Y yo ahí Aproveché Sacarme una foto Con los Obama No sé si hay foto Si hay material Ahí, don Carlos Aquí muestras Aquí muestras Dame aquí si quieres Carlito No, si todo es verdad No vamos a estar aquí Contando mentiras Nos vamos a tomar Una hora de televisión Para venir a contar mentiras Para esa cuestión Están los otros programas Está todo respaldado Para eso están las noticias Nosotros no sean Todos los peores Idiotas La Michelle Obama Que es muy simpática La señora Aparte me sentí muy cómodo Con ella Porque estábamos Entre negros Entre negros Literalmente Literalmente Estábamos entre negros La cosa es que Le dije Señora Michelle Con mucho respeto ¿Y te decía Black Piñera? No Perdón Te gusta La cosa es que Estaba sirviendo Picosagüe Y le dije Garzón Si la Michelle Le dije Aquí en Chile El primer picosagüe El primer picosagüe El primer picosagüe Aquí en Chile Una costumbre Al seco Se tomaba por seco Y eran todos los jaibas Pero era uno chico Era chico Ahí estuviste bien La cuestión que la Michelle Obama Encantadora Te siguió Me saqué una Celtic Con la señora Me gustó la señora Es que encantadora Es que ella es encantadora Hay un libro hermoso Ahí estoy con la señora Esto fue antes O después del picosagüe Eso fue justo Después del primero Porque después le tomamos un segundo Me quedó gustando A la señora Y tú le dijiste aquí Alta Y tú le dijiste aquí A ella El primer picosagüe Es que en Chile Una costumbre Se toma seco Y estaba rico El picosagüe Y se lo toma al seco Así como un mijito Conmigo ahí al lado Ahora Ahora el presidente Obama Me miraba reojo así Decía ¿Y este negro? Este negro Este negro Fue de donde salió De que soy el hijo No reconocido Presidente La cuestión Que hice amistad Con la señora Obama Michelle Y no le pasó nada Digamos Nos la mareó un poquito No Tiene buena cabeza La señora Sí Porque después Seguimos chupando Ya Tocaron los jaibas Ya Nos relajamos Y Tremenda fiesta Y ahí Tuve la oportunidad De conocer a todos Los presidentes Me saqué Sefi con el presidente Obama Y fue una experiencia Única Los jaibas En la moneda ¿Qué presidente Te impresionó Ahí en esa Aparte De tomar Tres agüeras Al seco con Michelle Obama El más importante Era el ex Presidente Obama Obama Los demás Eran puro Presidente latinoamericano Ya Ahí están todos juntos Ahí está Ahí está el presidente Obama Es un amor Ahí está Y ahí está mi ex Le tengo Linda foto Estamos súper amigos Con ella Sí Qué bueno Estamos en la buena Encantadora Que me soportó Diez años Diez años Yo creo que Tanta mujer Ella merece Ella merece un IFE Un IFE de por día ¿Pero de por día? ¿Un altar? Sí, claro Un ingreso Un IP En este caso Un ingreso De dinero de emergencia De aguante De soporte Diez años Te gusta poquito Oye, Negrito Todavía tenía En tu cama En tu habitación Todas altas teles ¿O no? O ya no Yo soy fanático De la televisión Sí Pero cuántas Lo veo en la mañana ¿Cuántas teles? Lo veo en todo Yo te sigo todo el día Julito Yo soy admirador Una vez te fui Tenía que hacerte una entrevista Para el Rojo Bip No me acuerdo Tengo seis pantallas Frente de mi cama Ya, pues tú estás enfermo ¿Enfermo de qué? Enfermo, estás enfermo Vamos a dejarlo ahí Estás enfermo Estás enfermo ¿Enfermo de qué? Estás enfermo Yo era el editor general Del programa Ya Y fui a cerciorarme Que el hombre estuviera enfermo ¿Y? Y fui a hacer una conversa Y entro en tu pieza Y tú estás ahí De verdad en cama Estás ahí con temperaturas Y lo primero que me impresiona Las temperaturas estaban calientes Sí, sí Y entro Y abro Abro Y Quedo impactado Digo Nunca había visto una pieza Con seis teles Y una chica Y es que es un switch de televisión Este hombre está demente ¿Y todavía conserva esa costumbre? Conservo Tengo en mi casa Tengo No, es que no te voy a mentir No, no te voy a mentir Bueno, no, tengo altas teles Es fanático de la televisión Me gusta ver los programas de Discovery Me gusta ver los programas de History Ya, pero ¿por qué tenés diez teles? Porque tengo una que es la principal Ya, sí Que es la más grande Y la vais modificando Entonces en vez de estar haciendo sape Yo voy sapeando la hocha Voy bajando Y ahí voy bajando La que me gusta A la principal No la voy a ver toda la misma vez No, pero tenés la O sea, tenés la principal Y vais mirando Y si hay algo de interesa simultáneo Lo bajo Así es Hago un sape Y me dice ¿Te acuerdas con mi chascón? Pues no, hueón Pues perrito Entonces ahí Y en el living tengo lo mismo Y ahora me he dedicado A mi estudio de grabación Que tengo un estudio chiquitito Estamos grabando Y también tengo lleno de pantalla Porque quiero hacer un Un estudio de video Audio de video Ya Y tengo tele en la terraza Para los karaoke ¿Tele en la terraza? En la terraza Por favor, dime que en el water No tenés tele Por favor, dime Obvio que sí No, pero como vas a tener una tele En el water Pero como Como no sea agradable Sentarse en el chono Y ver los tres Una grau O sea, podríamos decir Que usted me ha visto cagando Que me gusta Pero como tiene la tele Frente al doble Pero por un paro en la grau Hay gente que se lleva al diario Sí, por un libro Yo veo tele Una tele chiquitita Ya, pero a control remoto Porque como veo Todo a control remoto Sí, porque Claro Incluso el otro A control remoto Y le pone un confort a la tele Le pone un confort a la antena No Todo con cable Todo con cable Ay, todo con cable Diseñado ¿Le metiste tecnología? No En mi casa Yo vivo humildemente Pero Me gusta la tecnología Tengo buenos sonidos Buenos parlantes Tengo buenas guitarras Ya esto de la tele en el water Es verdad Te juro por Dios Es verdad O sea Tú porque un dolor de estómago No te perdí el partido No Seguí viendo el partido No Ni cagando Ni cagando Lógico Lógico Estoy viendo la entrevista de Julio Me vino el retorcito Pum Seguí O sea Pasaste las 10 pantallas Acá O sea Está ahí Todo el rato Está ahí Como en una posición Atento Atento al nube O sea Pum Pum Negro Te vas a perder esto No, no me lo pierdo Pum Pum Y ahí me pongo Y atajo los penales Ahí sentadito Estás con los penales O sea Y tú Pasás Pum Negro Te levantaste Sí, pero voy al baño Vaya a seguir viendo Sí, sigo viendo Negro Vaya a la terraza Sí, pero tengo acá en la terraza En la cocina Me imagino que tenís En todas las piezas de mi casa Que me gusta Me gusta seguir Oye Sobre todo me gustan Como te digo Los programas de cable History Me encanta ver el fútbol Soy usted De Colocor ¿Cierto? Yo soy de Fernández Vial Arturo Fernández Vial Concepción La camiseta la tengo en el pecho En el corazón A verla Oiga A todos estos culitos Con todo respeto Escucha que me gusta Esta sequetita Que usa usted Sigue tan bonita ¿Le puedo regalar A la salida del programa No tiene una que le sobre Sí, pues la tenemos acá Me voy a poner una boina Está elegante Está elegante ¿Esta me la regaló? Está elegante ¿Quién te regaló esa? Que estuvo la semana pasada En mi casa Contando karaoke Con esto Con esta tela Con esta boina Con este look Mascanoso Tenía mucho parecido A Paribet Tengo reloj para ti No, ya Si no lo dije por eso Lo dije por la cosita Yo a Paribet lo quiero mucho Que a la tonca también No, si no es para comentarlo Si estoy hablando del look Estoy hablando del look Del pañuelito y todo Compadre, yo a esta edad Ya tengo ¿Quién le regaló el pañuelo? Ah, me regaló fue Que el otro día Fue a cantar con una amiga ¿Ya? Llego La Carlita Y Me regaló el pañuelo ¿Ocho? Es Luis Vitoncio, ¿no? Sí, pues Carlita Ocho La Carlita Ocho Me ha movido Muchas gracias por el pañuelo ¿Estás en buena también con ella? Siempre hay que estar en buena Con la ex Pero qué lindo Yo estoy en buena con todo Hoy estoy en buena Con todo El monte ha evolucionado Compadre ¿Para qué estar peleado con nadie? Sobre todo a esta altura A la vida estamos viejitos Uno busca cariño Busca amor Amistad ¿Se puede ser tu edad? 60 ¿Cuántos años tengo, chiquilla? ¿Cuántos crees que tiene? ¿Cuántos crees que tiene? 50 y 58 Mi amor, te amo 67 Y yo creo que tengo Yo tengo Para 30 años No, tiene 67 ¿Cómo es? Estáis a puestos los 70 No Pero si estáis como lechuga Y de salud Estoy la raja Me examino el pelo Oye, déjame copete por favor Oye, ¿cómo te mantengo? Apura, apura, apura Apura agüita nomás Hoy 67 años Estáis agarrando para el leceo negro Voy a cumplir 68 ¿Sabes cuándo estoy de cumpleaños? ¿Cuándo estoy de cumpleaños? El 18 de octubre No ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡No, no, no! Estáis de cumpleaños el 18 de octubre El mismo día Del estallido Yo estaba celebrando el cumpleaños hace dos años También me trae un boliche ahí mío en Pitacura Y estábamos celebrando Y empecé a cachar que estaba la cagada en todo Chile Y que tremendo cumpleaños Todo el país celebró conmigo No, 18 de octubre 68 Y nunca se hacía este hijo Mira, Juan, el día este Que es justo tu cumpleaños Nunca te hizo el nexo Me lo ha comentado Me lo ha comentado Pero la verdad que Nos vemos muy poco Porque tenemos cambios horarios Yo vivo de noche Yo soy Opus Night El Opus Day Claro, el Opus Day y tu Opus Night Trabajas de bien Trabajas de noche Claro Ahora, gracias a Dios Ya está tranquilita Con la familia Con los nietos ¿Y te has podido reencontrar Después de ser presidente con él? Verlo un día Luego, una vez a la semana Almorzamos Ya Pero a la hora de almuerzo Yo ando lentito ¿Sí? Porque me hacen madrugar ¿A qué hora te invito a almorzar a las 2? A las 2 Pues yo me empiezo No, un descriterio Un descriterio Yo duro durante el día Sí, un descriterio Y voy a almorzar a las 2 Una falta de reflejo Sí, tú a las 5 No son horas decentes No son horas decentes No son horas de aportar No son horas de aportar Julito, el Ciotomía, bohemio Desde chico a los 18 años Que abrí discoteca Y todavía he vivido de noche Cantando de noche He estado en el festival de viña He sido número uno En la radio de los 80 Siempre de noche Los restaurantes Todos los restaurantes que he visto El chenero El toto Y todo de noche Negro De día se duermen Te tengo que hacer una pregunta Venga Hay una foto En nuestra sección Malditas Digitales Que es una foto icónica Que es donde está Tu hermano Sebastián Michelle Bachelet Y tú Nunca En televisión Se ha hablado De esta foto No, esa foto no la tiene nadie Pero esta foto Se dice Se dice En los rumores De pasillo De pasillo Que el gestor de esta foto Fuiste tú Y no ellos A la vuelta del corte Le contamos La verdadera historia De la foto más famosa De pasillo De pasillo En el futuro Ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta Pero con respeto Hablamos de una foto icónica Y creo que Creo que la mostremos Porque Porque esta foto Bueno, cuando apareció Generó mucho ruido Muchos comentarios Y una foto que ha permanecido No es cierto En la mente de las personas Aquí está, por favor Veamos esta foto Ahí está En nuestros malditos digitales Ahí esta foto Mire Que se hizo muy famosa En algún tiempo Donde está Sebastián Piñera Michelle Bachelet Y el negro Piñera En Caburga Negro Por favor Cuéntanos desde abajo Esta historia Porque tú ibas En una lancha En un bote ¿Cómo fue ¿Cómo parte todo esto? Bueno, estábamos en Caburga Con la familia Estaba con mi sobrino Los Piñera Somos muchos Somos como 40 Entre los nietos Y todo Y tenemos una casita En Caburga No, no me la dejo picando La de los 40 Pero No, no, no Estoy respetuoso Estoy respetuoso Oye, la cosa es que Andaba paseando En ancho Por las orillas Del Caburga Como dice Estefan Kramer Oye, te viste El Kramer Como me ha agarrado Para el huevo 10 años Agarrando para el huevo Y no he visto ni uno 15 años 15 Las dos películas Estuve Oye, navegándome Y de repente Mira, hayan tres señoras En la playa Me dije ¿Eres ministra? Porque es ministra De defensa Veo y dije La ministra La señora Bachelet Entonces Ella había ganado Con Antiojo Larga Vista ¿Tú con Antiojo Larga Vista? Claro O sea, tú Ya, y va a ir a la lancha Con Antiojo Larga Vista O sea, usted va a investigando Que es lo que pasa En el paisaje Usted ya va a saber Mirando que es lo que hay Por ahí Por ahí A ver si cae algo Para este pueblo De cristiano La cosa Creo Es la ministra Bachelet Entonces me acerco A la lancha Señor ministra Mucho gusto Quería saludarla Nomás Oiga ¿Qué haces en la noche? Estaba con dos señoras Dije Nosotros vimos A aquel ladito Eran vecinos Eramos vecinos Todavía tiene la casa Señora Sí, sí Nosotros vimos Que tal Un asaguito Me miró así Gente negro ¿Qué se imaginan ustedes? Señora Con un guitarreo Le ponemos Un rico asaguito Entonces Ahí de conversar La señora Me dijo Ya Vengo buscando Más tarde Partí A avisarle A Sebastián Sebastián Está la ministra A aquel lado Sebastián A esa época Nadie lo conocía Ya El famoso Era ahí tú El primer piñero El famoso Fui yo Sí Si es que me da rada Esa cuestión Festival de vida En 83 Yo me hice famoso En Chile En el 80 Claro Sebastián salió senador En el 89 Claro Pero José También tenía Eso Bueno Ya 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 Entonces Le dije Te hace que invitarle Ministro Toda la familia Corriendo Preparando Los corderitos Fui buscar a la señora En la lancha Y allá Ya se postulaba Ya la encuesta Venía muy bien A continuación Llegamos a la casa Un azahito Todo cachete Todo muy formal Mucho protocolo Ahí empezamos Con los piquitos Agos Perritos Chaclitos Picos Para los perritos Hay un azahito Un vinito tinto Ahí lo fuimos soltando Relajando un poquitito Y fue con el hijo ¿Con Sebastián? Con el gordo querido Con Sebastián Dabalos Con Sebastián ¿Cómo le dicen? Sebastián Dabalos Exactamente Ese mismo Fue con el asado Con Sebastián Sí El gordo El gordo se lo comió todo ¿Sí? No Disfruta Es bueno para igual que yo Ya Comimos corderitos Entonces de repente Saqué la guitarra Y resultó que la señora Bachelet A todo esto Encantadora la señora Tocaba guitarra Cantaba Nos pusimos a guitarear Le canté una canción De Violeta Parra Le canté la canción De los pichos Michelle Mabel Y había onda Un perrito Onda musical Ah ya Ah Susto Bueno Empecé a transpirar helado La cosa es que Después agarró la guitarra Ella Terminamos cantando Arriba de la pelota Con unos piscoletas Lo pasé bomba La señora Cantaviento La guitarra Un amor ¿Y quién la fue a dejar? Nosotros mismos Papá Ya En la lancha Estaba arriba la pelota ¿No? ¿Le ha hecho algo al bote o no? ¿Me ha visto usted alguna vez Arriba de la pelota? Es verdad que no Es verdad que no Tampoco le ha hecho algo al bote Sí, no Yo les quiero decir que soy bastante ubicadito No Usted ha regatado ¿Por qué no echaron de nueve colegios? ¿Me echaron de nueve colegios? Sí, pero ¿por qué pasó? Porque era desordenado Era inquieto Es que yo jugaba la pelota todo el día Yo no echaba clases Yo nunca tuve un cuaderno Nunca No tuve un cuaderno Jamás Yo iba a la ¿Qué te decía tu papá? Que era tan Tan en eso organizado Era tan Miguel tenés que tener un cuaderno Mi viejo cuando era embajador Y llegara a ser un día Se usaba el pelo largo Peladito por acá Pelo largo El viejo era hippie Era intelectual Mi viejo era muy buena onda Viejo querido Pero él no te decía Oye No me decían nada No te decía nada No, Sebastián no te decía Te vendo mi cuaderno Sí, pero por noche Ponle unos chequecitos adentro No, la verdad que nunca me dijeron nada Nadie me ha retado en mi vida Toda la gente cree que No, nadie me ha dicho nada En el colegio me echaron Me echaron del Berroino Me echaron del St. George En Bélgica Me echaron del Boat de la Combre ¿Y qué te decían? ¿Por qué te echaban? Porque yo iba a jugar a la pelota Yo quería ser futbolista Ya Yo era bueno cuando chico Meio campista Repartiendo Yo era del actero El actero Goleador Goleador Repartiendo Y Y el colegio jugaba a la pelota Y me echaban del colegio Porque no tenía Porque no tenía escuadera Este señor no estudia Este señor no estudia Va a ser colegio Apenas Pero usted decía Tu papá le decía Oye, negro No te pueden echar De todos los colegios Mira a tu hermano Sebastián Mira a tu hermano José Mira a tu hermano O sea, y tú Eran todos Notas 7 Sí, po Pablo, Sebastián y José Y yo pasaba con un cuachito Pero pasaba Porque tenía que colmearme a los profesores Claro, no, si la cuestión está difícil 3.98 Llegué con 3.98 Estuve en la que El hermano le decía Llegué con 3.98 ¿Qué vamos a hacer? Estuve en la cuesta aquí En Nueva York Estuve en dos colegios más ¿Te echaron hasta en Nueva York? Sí, que vas a ver Porque con un padre Y yo era fanático Del fútbol Y cincocientos Ya Pero cuando me di cuenta Que no tenía mucha Condición Condición Y cuando fui a Augusto Que en el año 69 Ahí rayaste Ahí yo dije Yo quiero ser músico Y ahí empecé a tocar guitarra Es verdad Que atropellaste a un cura, ¿no? ¿Cómo sabes? No, que de verdad Es que me contó Un compañero tuyo Es que íbamos Todos los chiquillos Íbamos Para que el mes Los cabros del verbo vino Y íbamos Me metiamos en bicicleta El Villamarilla Que estaba al lado Entonces salía La moja La oscura Y yo ya tenía moto Y en la moto Se me puso un cura Me echaron del colegio ¿Te echaron del colegio? Ah, te echaron Por atropellar al cura No, pero es que mínimo Es que no le pasó nada ¿Sí? Que se me Estaba morido por todo Es que son otros tiempos Estamos hablando En el año 70 ¿Y el cura no lo perdonó? ¿No le puso la otra vejilla? No, le puso nada ¿Cómo el cura Que no dijo Que lo iba a cambiar? Nada, no Lo echó al tiro No, no pasó nada No se podía andar en moto En todos los bicicletas Yo no tenía moto Yo tenía un mosquito ¿Va a empezar? Mosquito Esa bicicleta con un motor Ah, la bicicleta de mosquitos Claro, claro Era una moto de bici Una bici moto Andaba en la raja Pero no frenaba Ni la hueá ¿Y el cura ¿Lo viste o no lo viste? Nunca el cura ¿Lo viste al cura o no lo viste? Estaba lleno de gente Se me cruzó el cura Porque quería parar Oye, la mala suerte Y como los mosquitos Como digo Tiene motor Pero no tiene freno Nunca se va a frenar Y te llevaste al cura Oye, tengo una pregunta Sin respeto aquí, negro Tiene una pregunta Que hacemos Pero que En tu caso ¿Cómo fue vivir un mes Con Charlie García? ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Charlie un ídolo Y lo he traído a Chile Ya como tres, cuatro veces En los años Cuando todavía era rock and roll Y ahora está viejito Sí, está mayor Está chantado Lo vi en el último cumpleaños ¿Fue? Lo vi en televisión Lo transmitieron en vivo En vivo En una transmisión De muchas horas Bueno, la cuestión Que era mi cumpleaños Yo tenía la discoteca La discoteca Y que está en Pitacura ¿Ya? ¿Te conoces el libro? Sí, sí, el conoces Que es un discoteca Un discoteca grande Era mía En esa época Y era mi cumpleaños Y llamo a Charlie Y era amigo de él Hace mucho tiempo Porque Charlie Venga, mi cumpleaños Pues no traigáis los músicos Yo tengo los músicos en la raja Para que nos aborremos gastos Si me dice Neido Yo voy Pero yo tengo que ir Con mi enfermero El enfermero El que le da Lo levanta Lo acuétalo El que lo mantiene 440 Lo mantiene Ahí parejito Parejito Llegó el enfermero Con un botiquín Ya, pues Llegó Lo fui a buscar A Charlie Le presenté a mis músicos Ensayaron Se enganchó bien Con mis músicos Le tocamos La discoteca Dejó la cagada A Charlie Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Tiene relación con tu Y hasta que tocó Tocó con tu músico De ahí Hasta cuando hace 15 años atrás Me pidieron los músicos Pestados El Toño El Carlos Y el Kyuge Se fueron a Buenos Aires Y han recorrido Todo el mundo Con Charlie Kyuge, encantador Recorren todo el mundo Conmigo Recorren de Arica A Punta Arena Con Charlie Recorren todo el mundo Tremendo un músico Y Charlie Se me quedó en la casa Porque en ningún hotel Lo aguantaba Que le gusta Le grafite Y hoy a todos los hoteles Oye, vino un amigo mío Carlos García Me decía El gerente No, no me dije ¿Es Charlie? Sí, no Aquí no Entonces Porque está acostumbrado Demoliendo a usted Le gusta rayar todo Y tirarse también Se tiró No estaba a peso Charlie Gran Valor Arriba el escenario Un ídolo Debajo el escenario Un desastre Y se le quedó contigo ¿Cuánto se le quedó contigo? Un mes Se quedó en mi casa Veníamos tres días Ya Se quedó tres semanas Lo que pasa es que Yo tenía el Elchenero Ahí en Suecia Tenía el Tutix En Colonia Frente del Malijay Tutix Se tocaba todas las noches En mis locales Nos atendíamos bien ¿Le gustaba el tocar? Le gustaba el tocar Andaba con tu mismo horario Además Somos todos poemas Vampiros Claro Se quedó el día Dormimos Y se enganchó Con mis músicos Pese a tocar con ellos Tocaban el Elchenero Casi todos los días Cuando estuvo aquí En el Tutix Se enganchó con Chile El enfermero parece que Tenía su Funcionó bien Tenía su buenos contactos La verdad La verdad que lo pasó Chancho Y venía por tres días Ya las tres semanas Y dije Charly A todos los barrios Estaban reclamando Porque metíamos Mucha huya En la noche Claro Es que era bullicioso Y Charly Echala a sus amigas Es calífano Igual que otro Que yo conozco ¿Qué pasaría Si Miguel Negro Piñera Fuera presidio? El gobierno De Piñera Pero no el gobierno No un tercer gobierno De Sebastián Sino un primer gobierno De Piñera Miguel ¿A quién tendría De gabinete? Se lo vamos a preguntar Vamos a hacer un ejercicio De poder Con Miguel Piñera En la vuelta Este pequeño corte Volvemos de mesa Ya estamos de vuelta Con Miguel Piñera Él tiene harto regalos Para mí, Miguel Miguel Negro Piñera Mira, cincuenta Sí, mire Echa que tres producciones Nuevas Mira Oiga, no he vendido Ni una Pero Pero Puta, que regalado Yo las regalo No las vendo Porque hoy en día Ya no se venden los copos No, pues ya no sé Ya Todo por digital Pero igual Oiga, he hecho tres producciones Así que cuando esté Muy aburrido La descubro Ahora Si no le gusta Me las devuelve No, aquí me las quedo Miguel, muchas gracias Oye El gabinete El Negro Piñera A ver Este es el desarrollo Ministerio De Agricultura ¿A quién elegiría usted De Ministerio De Agricultura? Le voy a dar elecciones A ver Quique Neira De todas maneras Ana María Gasmuli También O su servidor ¿A quién elegiría De Ministro De Agricultura? Los chas son marihuaneros Ya se puso sabo Se puso sabo Pero con cariño Y con respeto Con respeto Pero a quién pondría Quique, ¿no? Quique Lejo Bueno Quique ese Bueno, nació Marihuanero Aparte me encanta La música Lo admiro mucho Y siempre Siempre lo ha dicho Mira la meluca Que tiene No, extraordinario ¿No? Para mí que se fumó La meluca Al mismo Son puros cogollos Vamos al Ministerio del Trabajo Vamos al Ministerio del Trabajo A ver Arturo Longton Ministerio del Trabajo Arturo Longton Joaquín Lavin Jr. O Parivet Falto yo Es que usted es presidente En este juego ¿Sabéis cómo lo pasaríamos Si yo fuera presidente? ¿Va a revivirta Todas las noches Matoche? Oye Los carretes En la moneda ¿Cómo se diría? No me los quiero imaginar Oiga, pero ¿Qué les me gustaría decir? A ver, de los tres Longton Lavin Jr. O Parivet Aquí el Ministro del Trabajo Lejos en Longton Sí Lejos Longton nunca ha trabajado En su puta vida No cobró Ni un porcentaje Con lo que nunca le han Nunca cobró Un 10% No supo No, jamás Jamás Juega puro póker Póker, póker Y él dice que le va bien Pues le va a la raja Aparte que es muy simpático Le tengo harto cariño Somos buenos amigos Era el que nos invitaba Siempre Claro Cráeme de a mí Al Longton Claro Al Longton te manda Un abrazo grandote Perrito Invítame a jugar póker Y ahí nos lanzamos Vocero de gobierno ¿Qué sería el vocero de gobierno Del presidente Piñera? Profesor Rosa Beni O Pati Cofré Los tres son la raja No, pero ¿pueden tener tres voceros? ¿Quieren tener? Está bueno Quieren tener tres voceros Uno no es suficiente Cuando esté enojado Mándala Para que lo agarre a chuchar a todo Y él fue el italiano Persona ¿Y el ocho cuál era? El otro era el profesor Rosa Profesor Rosa Gran balón Oye, vecino Profesor Rosa Mucho tiempo Vecino mío Gran amigo Profes Somos vecinos Yo cuando Cuando prendo Cuando prendo La parrilla El profe al frente De humito Y hay cartillo Y el profe Lo que tiene Que es muy simpático Tiene mucho mundo Un hombre culto Un hombre Y llega con su Botellita Porque le gusta Lo dejamos entonces vocero Así que El profesor Rosa En cultura Por lo inteligente El profe Lo dejamos Lo dejamos Vamos Ministerio de Relaciones Exteriores Benjavicuña Chino Ríos O Douglas ¿No? ¿Ministerio de Relaciones Exteriores? Sí Con el Chino Ríos Vamos a la cresta Y siga la Claro Como dijo Mi amigo Maradona ¿Alguna vez Cuando le dijo A los periodistas eso? Sí ¿Qué le dijo? Que la sigan Que la sigan Sí Claro Que la terminen A usted la frase Se enojó No la podemos Mira Douglas ¿Te gusta? No, dale Tremendo músico Cantautor Gran valor Pero El Vicuña El Vicuña No, Vicuña es peligroso Yo a mí se me acaba un billete Y uno más gacho que cagando Se te fue ¿Dejamos a Douglas entonces? No, no, no ¿Cuál era nuestro? Vicuña, Douglas o Chino Ríos El Chino Ríos Chino Ríos Chino Ríos No estoy ni ahí Chino Ríos Y a Mucha del Cheneiro En su época Chinito Ríos Era gran valor Número uno Ídolo Este ministerio Lo creamos Para tu mandato No existe Entonces este ministerio Le íbamos a poner Ministerio de entretención Pero como es para tu mandato Le pusimos Ministerio del Hueveo ¿Quién sería el ministro del Hueveo? Aquí tenemos Marcianeque Arturo Vidal o Pavela Díaz Marcianeque un fenómeno Qué personaje Marcianeque Está matando Marcianeque Usted lo entrevistó el otro día Tremenda entrevista que le hizo La Junta En la Junta Más de 4 millones de visitas No, Marcianeque es lo más grande Impresionante Ídolo igual Sí Rockstar Ahora podríamos mudar un poco más No se le entiende ni una cosa Marcianeque Terminamos Perrito lindo ¿Cuál era el otro? Está Arturo Vidal Y Pamela Díaz Yo no sé si Arturo Vidal Calificaba Porque el hombre Yo pondría Marcianeque Ya, Marcianeque Marcianeque Ya se instaló Va a ser buena onda Va a ser simpático Está matando Está arrasando Le gusta su música La entrevista con usted Estuvo la raja Ahí en En la Junta Sí Marcianeque Te admiramos Papá A ver, veamos ¿Tenemos un ministerio más o no? ¿Tenemos un ministerio más? Vamos a hacer ¿Qué no? No, nos pilló la hora Nos pilló la hora Nos pilló la hora Tenemos el gabinete listo Tenemos el gabinete armado Pero antes Yo quiero decirle una cosita Yo estoy un poquito triste ¿Por qué? Marcianeque Oye, pero ¿Cómo tiraría para arriba? Ese país Como avión Ese gabinete espectacular Démosle un aplauso fuerte Que tú lo pasaste bien Qué tal abrazo, Julito ¿Verdad? Un placer Que tengo una canción Que te la quiero cantar Por favor, para cerrar Julito 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 querido La bohemia Jamás te olvidará Grande Julito Se siente, se siente Julito está caliente Miguel Piñera Gracias por venir Gracias por el ratito Gracias por la alegría Para todos chiquillos Síganme en Instagram Gracias por la vida Nego Piñera Oficial Estoy actuando por todo Chile Haciendo beneficio Si no, en mi correo Nego Piñera Arroba Hotmail.com O Nego Piñera Oficial Instagram Voy a cantar gratis Estoy con ganas de Volver a los escenarios Que es mi pasión Se siente libre Se siente libre Soy un hombre libre Se siente libre El Nego Piñera Y ahora que el Piñera Bueno Dice que las va a hacer todas Chao, chao Nos vemos Gracias por la historia Gracias por la historia Gracias por la historia